Noticias Azteca San Diego, con Claudia Yauzaz. La familia asegura que Fernández le quiso dar un tiro a su exesposa en la cabeza, ya que no tenía balas, la arrastró hasta su auto y fue cuando llegó el oficial que le disparó ante la amenaza de matar a la joven a quien le apuntaba con el arma. El abuelo de la joven también fue herido de bala. ¿Qué hizo que movieras la cabeza? Sí, pues cuando le pegó a tu papá en la frente, yo le quité, quise quitar el arma también y a mí también me apuntó, muy feliz así y me asustó. Y no me pegó igual que a tu papá en la frente. Protegieron a su hija, hicieron lo que pusieron por abrazarla, por mantenerla junto con ellos. Dieron su vida por ella. Se espera la joven mujer lograra recuperarse. Gracias.